¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! Buscas en otros lados, yo me sigo en pared Me des de malos tratos, si me estás envolviendo No creo en tu pasado, yo solo tengo sed Me da a mis lados, que es mi presente Quiero convertirme en tu ilusión Y no puedo resistirme a tu sabor No te das cuenta, no quiero sentir temor Despierto y quiero escapar Con tus besos, con mi deseo Yo sé que no puedo acabar No te das cuenta, no quiero sentir temor Despierto y quiero escapar Con tus besos, con mi deseo Yo sé que el cuerpo atará No he desatado, pero como se quise Ahora doy un salto, caí en mi simbó Un amor me atrapado, me diste tu reino Y si sigo controlando, no sé No quiero convertirme en tu ilusión Y no puedo resistirme a tu sabor No te das cuenta, no quiero sentir temor Despierto y quiero escapar Con tus besos, con mi deseo Yo sé que no puedo acabar No te das cuenta, no quiero sentir temor Despierto y quiero escapar Con tus besos, con mi deseo Yo sé que no puedo acabar No sabía quererte enamorada Con tus besos, con mi deseo No te das cuenta, no quiero sentir temor Despierto y quiero escapar Con tus besos, mi deseo Yo sé que no puedo acabar No te das cuenta, no quiero sentir temor Despierto y quiero escapar Con tus besos, mi deseo Yo sé que no puedo acabar Yo sé que el fuego acabará Yo sé que el fuego acabará